Un placer saludarle nuevamente y bienvenido a Economía Extra, el mejor programa que analiza la situación de la economía nacional e internacional y por supuesto asesora sus finanzas personales. Continuamos hablando del tema del IMAE, la desaceleración y esta semana hablamos sobre recesión económica. Uno de los sectores que más ha resentido justamente este proceso y que ya evidentemente fue declarado por parte de las autoridades de la Cámara de Industrias de Costa Rica es la industria que está fuera de la zona franca, la cual ellos aseguran que tiene siete meses de decrecimiento continuo, lo cual los ubica en el marco de una recesión económica. El tema de esta semana en nuestro espacio. Como vimos dos entregas atrás, el ritmo de una economía se mide a través del índice mensual de actividad económica que agrupa un total de 15 sectores en su medición, uno de ellos la manufactura. Justamente los más recientes datos alrededor de la actividad de la industria manufacturera han mostrado un nivel en la pérdida de la producción que la Cámara de Industrias decretó que aquellas empresas fuera del régimen de la zona franca se encuentran en recesión. ¿Qué significa y cómo se llegó a una declaración de esta naturaleza? El sector industrial fuera de zona franca es muy difícil que vaya a poder generar nuevos y más empleos en esta coyuntura. Eso lo que implica es que no va a poder colaborar con que el desempleo en el país se baje porque las empresas no están contratando más personal por estar en recesión. Eso es lo que significa. ¿Pero por qué se da? Por una combinación de dos grandes grupos de factores. Por un lado, factores coyunturales de corto plazo. Como se observa en el presente gráfico, a noviembre de 2017, la actividad de manufactura fuera de la zona franca presentaba un comportamiento de 2.66% en su crecimiento y a diciembre del 2018 esos números ya iban por menos 2.39%, es decir, caída en picada de la producción durante siete meses. Para los expertos, ya una situación de estas, donde no todos coinciden en el efecto recesivo, requiere atención y urgente de parte de las autoridades y hay un elemento carente en el ambiente. El impacto más duro del proceso recesivo que se vive en la industria tiene que ver con definitivamente una reducción en el volumen de empleos de empresas que de los 900 asociados apenas 10% están en zona franca. Bueno, nos lo han confirmado incluso las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos que ubican el desempleo del cuarto trimestre de 2018 en un 12%, superior en dos, casi tres puntos porcentuales a lo que había venido siendo consistentemente en muchos trimestres anteriores. Entonces, dentro de poco tiempo, a principios, los primeros días del mes de abril, vamos a dar a conocer los resultados de la encuesta anual de perspectivas económicas que tienen las empresas industriales asociadas a la Cámara de Industria de Costa Rica y ahí vamos a presentar los resultados de qué perspectivas tienen las empresas, por ejemplo, en materia de contratación. Si van a contratar más personal, si se van a quedar con el personal que tienen o incluso si van a prescindir del mismo. Pero entonces hablemos de los efectos de un marco recesivo en la economía. El más afectado es el desarrollo social de un país. Todavía hoy Costa Rica rinquea de los impactos de la crisis económica de los años 80. Costa Rica en la crisis de los 80 duró por lo menos unos 8 años en recuperarse económicamente. Pero desde el punto de vista social, los indicadores habían pasado 30 años y no hemos logrado recuperar algunos de los indicadores que teníamos antes. ¿Qué pasa cuando en una familia de 4 personas, los 2 adultos pierden el trabajo? Que son trabajos formales. Entonces empiezan a tratar de tener trabajos de subsistencia. Hacen lo que sea, venden cosas, lo que sea. ¿Qué pasa con los muchachos del colegio? Ya no hay plata para que estén en eso, entonces vaya a trabajar. ¿Verdad? Entonces dejan el colegio. ¿Cuánto significa que una generación deje el colegio y decida irse a trabajar y abandone las águas? ¿Cuánto significa? Lo peor ante este escenario es que no hay otro camino para salir de una desaceleración o recesión que no sea reactivar una economía. Pero, ¿con qué se come eso? Lo veremos la próxima semana. Los dejo con los indicadores de referencia para esta semana y, por supuesto, también recordarle que puede contactarnos en los espacios que ya le hemos dejado definidos y observar este y todos los programas de Economía Extra en nuestro canal oficial de YouTube de Extra TV. Nos vemos la próxima semana para finalizar este ciclo de programas hablando acerca de justamente la única salida que existe ante un proceso de desaceleración o de recesión, reactivación económica. ¡Gracias!